Este sábado se llevará a cabo un circuito comunitario en la unidad deportiva. En esta actividad participarán dependencias que forman parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre, así lo informó Carlos Matías, quien es el responsable del programa Fútbol por la Inclusión. El día de mañana se pueden dar cita a partir de las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde en la unidad deportiva Costa Verde, donde tendremos un circuito comunitario. ¿Qué es un circuito comunitario? Bueno, es que todas las dependencias de gobierno federal y estatal pertenecientes a la Cruzada Nacional contra el Hambre podrán montar stands de productos y servicios. Contaremos con la presencia de sectorizadas como son Prospera, Inapam, Diconsa, Liconsa, por supuesto Cedesol con sus programas sociales como los 3x1 para migrantes, estancias infantiles, programa de adultos mayores, seguro de vida para jefas de familia, estancias infantiles, ya les comenté, opciones productivas, coinversión social. Nos apoya también el gobierno estatal con el registro civil, nos va a dar ahí un servicio de actas de nacimiento totalmente gratuitas para la población en general. Diconsa va a tener algunos productos de la canasta básica para regalar en algunas dinámicas que tendremos el día de mañana. Asimismo tendremos el montaje de la tienda móvil de Diconsa para todas las personas que a lo mejor están algo escasos de los productos básicos por la situación social del Estado. Dentro de las actividades del circuito se encuentra una exhibición de los jóvenes que participan en el programa Fútbol por la Inclusión, quienes tienen alrededor de dos semanas de estar asistiendo a sus entrenamientos. Aparte tenemos una exhibición de partidos de fútbol de los chavos del programa Fútbol por la Inclusión que cumplen ya dos semanas en esta estrategia en la cual podrán certificar su educación primaria y secundaria en tan solo dos meses. Y bueno, sería una prueba más de la estrategia del gobierno de la República a través del doctor José Antonio Mit, que en esta estrategia de inclusión social busca sobre todo erradicar el rezago educativo y la carencia alimentaria que existe en el Estado de Oaxaca y que lastima a todos los paisanos oaxaqueños. Dijo que en este programa participan unos 160 jóvenes, por lo que calificó buena la respuesta de este sector hacia el programa de Fútbol por la Inclusión. Muy favorable la respuesta, tenemos casi cupo lleno con los chavos, son casi 160 jóvenes que se encuentran en el campamento de Fútbol por la Inclusión. Tenemos la directriz por parte de oficinas centrales, que si tuviéramos más jóvenes y se quisieran incorporar, lo pueden hacer. Siempre y cuando la meta sea para arriba, adelante. No tenemos ningún empacho en recibir todavía a los chavos. Les comento que en la convocatoria estamos abriendo a los jóvenes de 14 a 23 años para que puedan terminar su primaria, su secundaria, hombres o mujeres de nacionalidad mexicana, no importa si son de otro Estado, pueden estar en Oaxaca haciendo su campamento. En Tostepec lo tenemos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Se les brinda el componente educativo, el componente alimentario y el componente deportivo. Esta semana haremos entrega ya de los uniformes de fútbol patrocinados directamente por el IMSS y por la CONADE. Con imágenes de David Barahona informó Jorge Acevedo.